En la semana mayor se espera la entrada por el aeropuerto de al menos unos 45 mil turistas y se espera un crecimiento de visitantes para este 2018 de un 8 a un 10 por ciento. Nosotros esperamos que hayan más de 45 mil visitantes en esta Semana Santa. Cuidado, probablemente vayamos a rebasar un poco esto porque ya inclusive nos están cotizando algunos vuelos charter que quieren venir para esta temporada y algunas líneas aéreas inclusive nos están diciendo que hay posibilidades que puedan meter algunas frecuencias porque se está promocionando. mucho el destino Nicaragua allá en el exterior y probablemente pues estaremos viendo en la próxima semana casi segurito también en el nivel comercial las posibilidades de aumentos de frecuencia. La gerencia de servicios de aeropuertos de Nicaragua dio a conocer que están preparados en capacidad de servicios que demanden las visitas de turistas internacionales que visiten nuestro país en esta temporada de verano. La empresa administradora de aeropuertos internacionales para esta temporada de Semana Santa del año 2018 estamos en la capacidad para dar respuesta a todos los servicios que nos demanden las líneas aéreas que están dando servicios en el aeropuerto incluyendo aquellos vuelos charter que nos puedan solicitar. de manera extraordinaria también la empresa está en la disposición y en la capacidad para poder dar respuesta. En el aeropuerto internacional Augusto Cersa Sandino estamos en capacidad de atender nosotros 11 vuelos, 11 vuelos de manera simultánea como dando con 8 posiciones para aviones comerciales y 3 para aviones de carga. poseemos 5 puentes electromecánicos para el desabordaje de todos nuestros pasajeros y con 4 escaleras para motorizadas en caso de que necesitamos ocupar las posiciones remotas. asimismo estaremos redoblando todos aquellos servicios nuestros de seguridad, nuestra limpieza para poder dar todas las facilitaciones que nuestros pasajeros estén demandando no solamente en esta terminal del aeropuerto Sandino sino en todas las terminales incluyendo las terminales nacionales que estarán también en el dispositivo para poder atender a todos nuestros turistas, todos nuestros pasajeros que puedan venir para esta semana mayor actualmente en Nicaragua operan 9 líneas aéreas comerciales los principales turistas que entran en nuestro país en esta temporada de verano llegan de Estados Unidos, Canadá y Costa Rica diario se reciben dos vuelos de cargas y a esto se suman vuelos charter que hacen viajes directos de internacionales de un país a otro sin retraso de escalas. Julio Mercado Palma Noticiero 6 Julio Mercado Palma Noticiero 6